Hola a todos y a todas, aquí Pixel al habla y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez raramente estamos en Illustrator, a partir de ahora quiero hacer bastantes tutoriales de Illustrator y bueno aquí traigo el primero pues para enseñaros a hacer una figura bastante simple, una figura de indicación de wifi o de icono de wifi para user interface y bueno la verdad es que vais a descubrir una manera muy sencilla de hacerla, es muy sencillo, van a ser tutoriales pues para gente que está empezando en Illustrator y que yo creo que puede ser bastante útil para ir familiarizando con según qué herramientas, así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno antes de empezar con el tutorial quiero deciros que si os queréis dedicar al diseño y demás es esencial que sepáis utilizar este programa, así que bueno voy a enfocar estos vídeos como he dicho antes pues a gente que está empezando que no tenía ni idea de Illustrator y poquito a poco se va a ir familiarizando con herramientas y demás y hoy vamos a hacer algo muy simple y es esta figura, este icono de wifi que bueno diréis vaya tontería pero seguramente habrá gente que se preguntará cómo hacerlo y realmente es muy sencillo y lo que vamos a hacer es ir aquí a esta herramienta de línea y vamos a seleccionar la subherramienta de arco herramienta de arco vale y lo que vamos a hacer es pulsando shift tanto en windows como mac vamos a arrastrar así hacia arriba vale con el shift pulsado vamos a hacer un arco más o menos de esta medida así está bien y bueno como veis no se ve nada porque no tiene ningún color así que le vamos a asignar en el color de contorno le vamos a poner el negro mismo así que lo que vamos a hacer ahora es girarla así y vamos a darle un grosor pues el que vosotros consideréis yo creo que así más o menos está bien bueno una vez tenemos hecho esto lo que vamos a hacer es seleccionarlo y con el alt y el shift os vais a fijar que clicando o sea que pulsando en el alt y el shift vamos a bajar el arco vamos a hacer comando de en mac y control de en windows y esto lo que va a hacer es repetir la última acción si yo le doy a comando de pues me va a repetir la última acción que yo hice con un objeto determinado así que vamos a darle a comando de en mi caso para tener esta tercera esta tercera línea curvada curva así que bueno ahora lo que vamos a hacer como veis aquí tiene la punta redondeada así que esto es muy sencillo vamos a seleccionar todo nos vamos aquí arriba donde pone trazo y vamos a seleccionar el remate redondeado y como veis ya lo tenemos es bastante sencillo ahora simplemente lo que tenemos que hacer es con el alt y el shift pulsados vamos a reducir esta figura la vamos a subir ahí y vamos a hacer lo mismo con esta y la vamos a subir ahí arriba bueno y vosotros diréis y cómo calculas la distancia que hay para que sea la misma entre figuras bueno esto es muy sencillo la verdad si no tenéis esta ventana de alinear pues simplemente vais aquí a ventana y le dais a alinear o también podéis utilizar el atajo shift f7 en mac en windows no sé si es comando f7 o no lo sé pero bueno de todas maneras siempre lo vais a tener aquí en ventana alinear bien ahora una vez tenemos esa ventana abierta vamos a seleccionar todo y vamos a elegir esta herramienta que se llama distribuir al centro verticalmente entonces esto lo que va a hacer es que si por ejemplo yo tengo esta herramienta aquí si le damos aquí como veis me pone la misma distancia entre líneas como yo no quiero tanta distancia vamos a pegarlas un poquito más y vamos a darle aquí entonces nos aseguramos de que están todas al mismo nivel de espacio vamos a hacer una raya así muy simple vale y le vamos a bajar el trazo y lo que vamos a hacer es coger todos los objetos y que lleguen a tocar o casi a tocar esa línea para asegurarnos de que más o menos pues siguen ese es extremo no que toque al mismo nivel así que una vez hecho esto vamos a aumentarle el grosor vamos a volver a darle aquí para asegurarnos y por último vamos a hacer un círculo nos vamos a situar aquí justo en esta en este centro vertical y con el alt y el shift vamos a crear el círculo bien veréis que bueno a mí me lo ha hecho con contorno simplemente vamos a cambiar aquí el selector de contorno y relleno ya tenemos el puntito y bueno lo vamos a bajar un poco y una vez más vamos a darle aquí vamos a bajarlo un poquito y bueno como veis es bastante bastante sencillo si nosotros hacemos comando y en mac o control y en windows vais a ver que estos son líneas no son no son formas lo que nosotros queremos es que sean formas así que lo que vamos a hacer es seleccionar estas líneas y nos vamos a objeto expandir vamos a asegurarnos de que esté marcado tanto relleno como trazado y le vamos a dar al ok y como veis ahora sí que son formas así que para que sea toda una forma vamos a ir aquí al busca trazos que lo tenéis en ventana busca trazos y vamos a darle al al primer icono y como veis ahora todo es una forma así que una vez hecho esto pues como podéis comprobar podemos cambiarle el color del objeto a todas a todos los elementos del mismo así que bueno como veis es bastante sencillo y diréis bueno este icono de wisi pues es una tontería puede ser no estaría del todo de acuerdo pero puede ser que os parezca una tontería pero como digo el objetivo de estos tutoriales va a ser que a partir de crear diferentes elementos diferentes formas pues sepáis utilizar distintas herramientas y en definitiva como digo es un tutorial enfocado a gente que esté empezando que no es muy avanzada en illustrator y creo que la verdad os puede servir de mucho así que nada yo soy pixel espero que os haya gustado este vídeo si es así darle like a esa manita hacia arriba dejadme vuestras ideas opiniones críticas constructivas acerca de este vídeo y bueno dislike si no os ha gustado si sois un hater y nos vemos en el próximo vídeo si no viste mi último vídeo no sé a qué estás esperando clica encima de él e irás directamente